El cartel Jalisco Nueva Generación ofrece 10 mil pesos pesos, aproximadamente 500 dólares, por la cabeza de sus rivales en la zona de Tierra Caliente en Michoacán. En las comunicaciones interceptadas vía radio por los habitantes de esas comunidades alcanzaron a escuchar la macabra oferta lanzada por dicho grupo criminal. Ya los decapitamos, le vamos a llevar estas cabezas de regalo a papá Mencho, se escuchó en una grabación publicada por el sitio La Silla Rota. Siete personas asesinadas y decapitadas en la zona se le atribuyen al CJNG en las últimas semanas, a las que se suman cinco asesinados a balazos en la barricada de la Estanzuela y dos jóvenes más en Plaza Vieja. El jueves, un convoy armado del CJNG irrumpió en el poblado de Pinolapa, municipio de Tepalcatepec, Michoacán. A bordo de varias camionetas y al menos cinco camiones blindados, los sicarios tomaron control del pueblo localizado en entre los municipios de Tepalcatepec y Coalcomán. En la refriega, autoridades locales informaron de un saldo de dos habitantes muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Guardias comunitarios y fuerzas federales que enfrentaron el convoy se reubicaron en apostaron en un punto estratégico para tratar con tener el avance de los criminales, reportó el blog del narco.com. Más información en el blog del narco.com.